YouTube anda rebalde, los videos no te avisa Así que suscribite y activa la campanita Notificaciones, dale click a guardar Todos mis videos nunca te perderás Y acordate siempre de revisar la sola pa' suscripciones Y ponelo así, para que se vea más bonito Todos los días subo un video, así que fíjense acá Sean todos bienvenidos a un video de The Gamer Donde risas y sorrisas estarán siempre presentes Te goziste que el video está por comenzar Y así tu tristeza en sorrisas se convertirá ¡Fuego! ¡Ajá! Ok, según mis coordenadas Las posibilidades de encontrar un estronco cerca son Un 1% para allá Un 4% para allá Un 5% para allá Y un 90% para atrás Así que voy a optar por la cuarta opción Y sí, al parecer aquí está ¿Va algún otro reto? ¡Ajá! 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 Eh, no, ¿qué estás haciendo? ¡Tengo que llegar al estronco! ¡Tengo que llegar rapidísimo! ¿Por qué? Porque tienes que hacer un espirrón Ah, yo que bueno pico eso ¿Por qué? ¡Ajá! 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 Porque si picas para abajo Eso es de pasar eso ¿Que tengo que hacer un qué? Un espirrón para encontrar el estronco Ah Escúchame, no me apetece darte ninguna manzana Así que simplemente déjame subir sobre tu lomo ¿Acaso no me escuchaste? Así me gusta ¡Ay, qué bonito caballo! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre! ¡Eh! ¡Arre! ¡No, para! ¡Para allá, boluda! Bueno, bueno, me querés ¡Vos! ¡Arre! ¡Sí, para! ¡Eh! ¡Eh! No, 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 ¿qué? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¡Me escupió! ¡Ah! ¡Me estoy escupiendo! ¡Pero por qué! ¿Me vas a dejar montar sobre tu lomo? ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡A de caballo de mierda, domesticate! ¡Sos las últimas manzanas que me quedan! ¡Bien! ¡La concha de tu madre! Ok, hora de empezar un mundo nuevo Vamos a elegir la dificultad Hard Vamos a bloquearla No, para Demasiado sencillo Creo que esto va a estar un poco mejor ¡Perfecto! Un nuevo día en Minecraft Con dificultad Hardcore Esto va a ser muy divertido ¡Oh! ¡Qué chiste tiene! Este juego ya no representa un reto para mí ¡Pro! 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 ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Mmm! Eh, nada Que simplemente Minecraft ya no representó un reto para mí ¡Ah! Entonces yo tengo un jueguito que te va a encantar ¡Muama un montón! Eh, bueno Ajá, y ahora hay que... ¡Sáltate eso! ¡Sáltate eso! Bueno ¡Dale, dale! ¡Mándale! ¡Mándale! Bueno Listo Bueno, ahora prepárate para morir Eh, Day ¿Dónde es la parte que muero? Day Puedes dejar de guaypear la mesa Estoy cansado de morir Quiero una partida donde no haya margen de error Y pueda hacer mis cositas Avanzar Aprender Así que lo siento Pero voy a utilizar La dificultad pacífico Así no hay forma de que me mate Ay, 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 ay ay ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 ay! Dale, David Hmm? Dale, ¿qué? Dale, ¿es qué de dificultad? ¿Eh? ¿En qué dificultad está jugando? Mmm, la por defecto O sea que estás jugando normal Ah, sí Estás jugando normal, eh Jejejeje Disculpe el problema Ay, que no teníamos más pones hardcore Más pones hardcore, o sea que... Mira, mira, ¿sabes Roberto? Vení No, no, ¿qué estás haciendo? Vení, vení, vení ¡Para un cacho! ¡Para un cacho! Mira, tú te quedas acá y te quedas acá, ¿vale? Sí ¡Poder, Dave! ¡Suscríbete si sos nuevo! Y no olvides darle like al video